Hola, bienvenidos a Watchmojo Español y el día de hoy estaremos viendo nuestro top 20 de grandes misterios que no conocías. Para esta lista estaremos viendo algunos de los misterios sin resolver, más locos y oscuros. ¿Crees conocer algún misterio del que nunca hemos oído hablar? Dinos en los comentarios. Número 20. Los azulejos de Toynbee. Boston, Kansas City, Río de Janeiro, Buenos Aires. ¿Qué tienen todos estos lugares en común? En todas estas ciudades y muchas más hay incrustadas en calles aparentemente aleatorias, baldosas de linoleo que contienen mensajes crípticos sobre la muerte. Nueva York, D.C., Boston, la persona que los hizo fue un misterio completo. La frase resucitar muertos en el planeta Júpiter está presente en muchas de las fichas, así como referencias a 2001, una odisea del espacio, de Stanley Kubrick. Se han presentado un par de teorías diferentes sobre la identidad de quién pudo hacer esto, incluido un documental del 2011, pero ninguna prueba o admisión ha confirmado alguna de ellas. Si fuera una sola persona, ¿por qué se tomaría la molestia de viajar por todo el mundo? Número 19. Spooklight, las luces de Hornet. ¿Qué hay en un nombre? Bueno, a juzgar por los fenómenos espeluznantes que ocurren en Devil's Promenade, al oeste de Hornet, Missouri, a veces mucho. También conocida como la luz de Hollis, la Spooklight, por su nombre en inglés, es una bola o un grupo de vuelos que se ha avistado en numerosas ocasiones alrededor de la frontera entre Missouri y Oklahoma. Y luego, algunas noches, son espectaculares y son fascinantes. Gente ha propuesto explicaciones que van desde los faros de la Ruta 66 hasta gases atmosféricos, pasando por los espíritus de dos amantes de Coapa que huyeron juntos. Ah, y extraterrestres, obviamente. A lo largo de los años, algunos investigadores han presentado evidencia para explicar estas luces, pero todavía hay quienes piensan que debe haber algo más en la historia. No acerques a tus perros al próximo misterio. El puente Overtown en Escocia es un puente como cualquier otro, excepto por la asombrosa cantidad de perros que han saltado a la muerte desde él. Los tabloides locales han estimado que alrededor de 600 perros han saltado de este puente, sin motivo aparente. Los residentes cuentan que sus perros se detienen en el puente como si estuvieran poseídos antes de saltar inesperadamente. Según los informes, algunos perros han saltado dos veces. Abundan las teorías paranormales, incluidos espíritus y fantasmas. Mientras que la explicación más científica es que los perros están oliendo la vida salvaje debajo del puente. Pero si ese es el caso, ¿por qué este puente en particular? Número 17. Las Huellas del Diablo Una mañana de invierno de 1855, los residentes de Devon, Inglaterra, se despertaron para encontrar un fenómeno espeluznante. Se encontraron huellas de pezuñas, de unos 10 centímetros de largo, en 60 a 160 kilómetros de nieve, así como en techos, paredes e incluso en tuberías de drenaje. Los residentes podrían haber descartado las marcas como pertenecientes a un burro u otro animal, excepto que aparecieron en una variedad de lugares inalcanzables. Aún más extraño, todos estaban en una sola línea, en lugar de alternar de izquierda a derecha. Ningún animal camina de una manera tan singular. Hasta el día de hoy no existe una teoría satisfactoria, pero los residentes creen que fue el mismo Satanás. Número 16. La desaparición de Benjamin Bathurst Intenta racionalizar esto. Benjamin Bathurst fue un diplomático británico en el siglo XIX. Viajaba por Alemania en noviembre de 1809 con su ayudante, Herr Krause. Cuando sucedió algo extraño. Caminaban juntos hacia el carruaje, pero cuando Krause se subió, de repente no pudo encontrar a Bathurst. Las investigaciones descubrieron su valioso abrigo de piel en una letrina y pantalones a kilómetros de distancia en el bosque. Su esposa gastó una fortuna tratando de encontrarlo, pero fue en vano. Se cree que fue asesinado, y muchos años después se encontró un posible esqueleto. Se sabía que Bathurst llevaba pistolas. ¿Cómo es posible que nadie haya visto ni oído que se lo llevaban? Número 15. El barbero fantasma. Había más de qué preocuparse que la Segunda Guerra Mundial en la pequeña ciudad de Pascagoula, Mississippi, en 1942. Una misteriosa persona vestida de blanco comenzó a colarse en las casas y a cortar mechones de cabello en medio de la noche. Este fantasma parecía preferir el cabello rubio, y rara vez se le veía en el acto. Aunque sus intrusiones generalmente no fueron violentas, la policía cree que usó cloroformo para dormir a una víctima, y en una ocasión golpeó a una pareja con una barra de hierro hasta dejarla inconsciente. Un sospechoso fue arrestado más tarde, y luego puesto en libertad. Nunca se ha dado una identidad definitiva para esta espantosa figura. Número 14. Las gemelas Pollock. Las hermanas Joanna y Jacqueline Pollock tenían 11 y 6 años, respectivamente, cuando murieron en un accidente automovilístico. Los devastados padres decidieron tener otro hijo y dieron a luz a las gemelas Jillian y Jennifer. Estas gemelas compartían tantas similitudes con las hermanas fallecidas, incluidas marcas de nacimiento, comportamientos y preferencias, así como recuerdos de antes del accidente, que parecían ser reencarnaciones perfectas. Muchos simplemente descartan el caso como un engaño, pero ambos padres estaban convencidos de que estas gemelas eran sus hijas originales. El caso a menudo se promociona como evidencia de una verdadera resurrección. Número 13. Enfermedad del sueño. Este es aterrador. Una enfermedad comenzó a arrasar el mundo poco después de la Primera Guerra Mundial, y se generalizó tanto que se convirtió en una epidemia. Se llamó encefalitis letárgica, y ponía a las personas en una especie de coma en el que estaban conscientes, pero no podían hablar ni moverse, como estatuas vivientes. Cerca de un millón de personas murieron, y millones más quedaron atrapadas en sus cuerpos sin poder hacer nada. Ningún científico hasta el día de hoy puede explicar qué fue esta enfermedad, o cómo se propagó. Y es uno de los mayores misterios médicos de la historia. Número 12. El incidente de Aurora. Todos hemos oído hablar de Roswell, pero ¿has oído hablar del naufragio extraterrestre en Aurora, Texas? En 1897, una aeronave que parecía un cigarro supuestamente chocó con un molino de viento y explotó. La gente informó haber visto un piloto no humano y papeles con un lenguaje irreconocible que se parecía a los jeroglíficos. El piloto fue supuestamente enterrado, pero la lápida desapareció. El cementerio rechazó una solicitud de la Mutual UFO Network para exhumar el sitio. Los teóricos de la conspiración creen que los restos fueron confiscados por los militares, por lo que todo lo que queda son historias y recuerdos. ¿Fue un evento mal interpretado o un verdadero naufragio alienígena? Número 11. El Gran Hombre Gris. El Gran Hombre Gris, conocido como Amfer Le Amor, en gaélico escocés, no es en realidad un hombre. Se dice que es una criatura o espíritu que vive en las aisladas montañas de Carn Gorms, en Escocia. Varios relatos de la criatura hablan de un alto espectro envuelto en niebla que inflige un miedo terrible y pánico en sus víctimas. Casi todas las crónicas informan oír pasos que los siguen antes de encontrarse con la entidad. Otra explicación que se ha propuesto es que es un espectro de Broken, donde la sombra del usuario se agranda en un banco de nubes. Sí, claro, seguramente es eso. Número 10. El Faro de las Islas Flannan. En diciembre de 1900, tres fareros desaparecieron sin dejar rastro en la isla deshabitada de Alien Moor. Cuando la gente fue a ver cómo estaban, encontraron un hule de repuesto y camas desechas, lo que sugiere que algo los despertó repentinamente de su sueño. A los relojes mecánicos tampoco se les había dado cuerda desde hacía algún tiempo. No se encontró evidencia de juego sucio, y los cuerpos nunca se volvieron a ver. La teoría principal es que las olas los arrastraron hacia el océano Atlántico, pero está prohibido dejar el faro sin tripulación. Entonces, ¿por qué se aventuraron todos afuera? ¿Y por qué uno dejó su traje impermeable? Puede que siempre sea un misterio. Número 9. La Plaga Danzante de 1518. En 1518, en el Sacro Imperio Romano Germánico, la ciudad de Estrasburgo fue presuntamente azotada por una de las plagas más extrañas de la historia, la incapacidad para dejar de bailar. Lo que comenzó con una mujer mostrando sus mejores movimientos de alguna manera se convirtió en histeria masiva que duró días. Los residentes se encontraron incapaces de detenerse, y algunas fuentes informan que muchos bailaron hasta morir. Hasta el día de hoy, nadie sabe qué sucedió realmente. Algunos creen que los residentes habían ingerido ergot, un hongo alucinógeno, mientras que otros apuntan a la histeria inducida por el estrés. Curiosamente, esta plaga también se produjo en Suiza, Holanda y Alemania, aunque no en la misma medida. Número 8. TAMAM SHUD. Este es el tipo de acertijo que te mantiene despierto por la noche. En 1948, un cadáver no identificado llegó a la costa en Australia del Sur. Lo que siguió fue una salvaje búsqueda del tesoro con callejones sin salida en todas partes. En el bolsillo del hombre había un trozo de papel roto que decía TAMAM SHUD, que en persa significa terminado. El papel los llevó al libro del que fue arrancado, el Rubaiyat de Omar Khayyam, junto con su número de teléfono y un mensaje críptico que aún no se ha descifrado. El número era de una enfermera local quien negó conocer al muerto. Los investigadores descubrieron una maleta desechada que creen que pertenecía al cuerpo, pero tenía un nombre falso. Uno es el tipo de acertijo que vimos fue distribuido alrededor del mundo. Los dedos fueron enviados a Scotland Yard, el FBI. Nadie sabía quién era este hombre. Número 7. El Camino Bimini. Esta extraña formación rocosa se encuentra en las Bahamas. El camino submarino se extiende por más de 800 metros antes de terminar abruptamente. Los bloques de piedra caliza parecen haber sido cortados y apilados con precisión, lo que lleva a algunos a afirmar que debe haber sido creado por humanos. Y todas las indicaciones son que va a volver al final del siglo XXI y probablemente es alrededor de 11,000 a 12,000 años. Lo que hace que esto sea aún más extraño es que unos 30 años antes de que los buzos lo descubrieran, el profeta moderno Edgar Cayce dijo que el camino que conduce a la ciudad perdida de Atlántida estaba cerca de Bimini. Los geólogos sostienen que se trata de una formación natural, pero todavía hay creyentes que argumentan que debe haber sido construida por una civilización antigua. Número 6. La desaparición del USS Cyclops. Una cosa es la desaparición de un pequeño navío, pero ¿cómo desaparece repentinamente el barco más grande de la armada? Eso es lo que sucedió en 1918, cuando el USS Cyclops viajaba a Baltimore. El último mensaje enviado desde el barco es simple, tiempo bueno, todo bien. Normalmente cuando los barcos desaparecen, algunos restos llegan a la orilla, pero no se ha encontrado nada en absoluto del Cyclops. Aún más inquietante, desapareció dentro del infame Triángulo de las Bermudas. Nunca se informó de barcos enemigos en la región. La marina lo ha calificado como uno de los misterios más confusos de la historia. Número 5. El dirigible fantasma. Imaginen esto. 1942, frente a las costas de California. Dos pilotos de la Armada de los Estados Unidos comandan el dirigible L-8 en busca de submarinos japoneses en aguas no tan lejos de San Francisco. Ellos se dirigieron hacia una mancha de aceite en el agua y nunca más se supo de ellos. Unas señores de la nave funcionaban normalmente. Los aceleradores estaban inactivos y lo que es más inquietante, los paracaídas y el bote salvavidas todavía estaban a bordo. Hasta el día de hoy nadie sabe lo que sucedió y nunca se encontró al personal involucrado. Número 4. La Bahía de las Jarras. La Bahía de Guanabara en Brasil contiene mucha basura, pero la basura que la gente no puede explicar son las 200 o más vasijas de cerámica romanas que se encontraron en un campo submarino del tamaño de tres canchas de tenis. Según los expertos, estos frascos se remontan al siglo III. Sin embargo, los exploradores europeos ni siquiera llegaron a Brasil hasta el año 1500, y los propios romanos tenían poco o ningún incentivo para viajar tan lejos. Por lo tanto, es un completo misterio por qué se encontrarían aquí sus artefactos. Mientras tanto, Brasil cerró el área en 1983, por lo que es poco probable que alguna vez se encuentre una respuesta. Número 3. El Manuscrito Voynich. Si no has oído hablar de este, abróchate el cinturón. El manuscrito Voynich es un misterioso libro de 250 páginas escrito en un idioma completamente desconocido y que también contiene extraños bocetos. There are theories that the book might have been written in a kind of encoded Latin, or that an alien wrote it while being held captive in a monastery, or that Leonardo da Vinci wrote it as a child. Su origen no se puede rastrear completamente, por lo que nadie sabe quién lo creó y mucho menos por qué. Pero las pruebas por carbono lo sitúan a principios del siglo XV. Cryptologists say the writing has all the characteristics of a real language, just one that no one's ever seen before. What makes it seem real is that in actual languages, letters and groups of letters appear with consistent frequencies, and the language in the Voynich manuscript has patterns you wouldn't find from a random letter generator. Hasta ahora nadie ha podido decodificar el idioma en el que está escrito, a pesar de haber sido trabajado por descifradores de códigos profesionales tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial. Qué extraño mensaje se esconde dentro de este libro indecifrable. En 1987, dos estaciones de televisión en Chicago fueron secuestradas en el que podría ser el acto de piratería de video más surrealista jamás registrado. Ambos casos presentaban a un hombre no identificado vestido como la oscura celebridad de la televisión Max Headroom, bailando con audio distorsionado. El segundo video significativamente más largo vio al hombre divagando incoherentemente con una voz distorsionada, siendo golpeado en el trasero por un cómplice fuera de pantalla. Los segmentos no duraron más de un par de minutos, pero han pasado a ser uno de los incidentes más notorios en la historia de la televisión. Nadie ha identificado nunca quién lo logró, ni siquiera por qué. Solo podemos esperar que alguien se presente después de todo este tiempo para poner fin a este misterio. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Los niños verdes de Woolpit. Según la leyenda, en el siglo XII se encontraron dos niños en el pueblo de Woolpit, Inglaterra. Su piel era verde, hablaban extraño y solo comían habas. Eventualmente aprendieron a comer comida normal y a hablar inglés, y dijeron que eran de un mundo diferente donde no había sol. El niño murió pronto tras una misteriosa enfermedad, pero la niña siguió viviendo. Algunos relatos de aproximadamente la misma época hacen referencia a esta historia. Una de las principales teorías propone que los niños estaban perdidos y desnutridos, y que eran migrantes de otra ciudad de Suffolk. Otros afirman que eran extraterrestres, o del interior de la Tierra misma. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Sabes de algún misterio que nadie más conozca? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.